Un trío, hay un trío ¡Arriba la mota! ¿Tenido? ¿O algo? Sí Y en esto, Sierra Blaine No pasa nada, güey, no lo subo Es el rindísimo de Moya No, porque está bien Está buena para un arquetón No pasa nada, güey, no lo subo ¿Qué tal el viernesito? ¿Y eso que es viernes? El señor Sierra Blaine ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!